Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón, porque con ellos ofende un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Santa María Goretti, Virgen de la Pureza, ruega por nosotros. Oh Santa María Goretti, hermosa modelo de vida, santa y ordinaria, ruega por mí. A menudo siento que mi vida debe ser extraordinaria, si quiero ser santo. Pero tú me muestras otro camino, me muestras que puedo ser un santo, si amo a nuestro Señor con todo mi corazón, y si sirvo a mi familia, y lo pongo delante de ti. Ruega por favor para que pueda ser tan desinteresado como tú, y que pueda aprender a negar mis propios deseos, para poder cumplir la voluntad de nuestro Señor. Ruega por favor también por, mencionamos nuestra intención. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes cara en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María Goretti, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.